Hoy inauguramos nueva sección, la sección de teorías y con un tema que a mí personalmente me pone bastante. Aviso, contiene spoilers del final de temporada 4 de Arrow y el mid-season de la temporada actual, la 5. También puede contener en menor medida algún pequeño spoiler del final de la temporada 2 de Flash, así que si ves este vídeo estás bajo tu responsabilidad. Bien, si estáis al día como yo de todo el Arrowverso, el mid-season de Arrow nos dejó con la cara partida. En plan... ¿Cómo diría yo? Laurel está viva y se presentó a Oliver con toda la tranquilidad del mundo en la Arrocueva, pero ¿es verdaderamente la Laurel que conocemos? Es decir, ¿es canario negro? La respuesta es no. Yo me olía que podía haber dos o tres opciones para devolver a Laurel al Arrowverso. La primera opción y la más clara es la de que esa Laurel es Laurel, sí, pero de Tierra 2. Es decir, Black Siren. Si habéis llegado más o menos al final de temporada de Flash, Zoom, el Big Bad de esa temporada, reclutó a Laurel de Tierra 2 para desatar el caos en la ciudad. Se hacía llamar Black Siren. Y a mí me encantó, porque aparte de tener una personalidad chulesca como la canario de los cómics, era una metahumana con el verdadero poder de Black Canary. Es decir, el grito de canario, el Canary Cry. Canary Cry, pero tocho. No esa mierda que tenía Laurel de Tierra 1 que le inventó Cisco. Así que la opción más clara, y dejo apartado el tema, es que Laurel de Tierra 2 ha escapado de Laboratorios Star y se ha plantado en la Raucueva con algún objetivo entre manos. Otras opciones que se podía barajar es que el Flash Point ocasionado por Barry hiciera que Laurel no muriese finalmente. También se hablaba de la posibilidad de que las leyendas ocasionaran alguna aberración temporal o directamente salvasen a Laurel volviendo al pasado. Como última y alocada opción, se planteaba que la Laurel que se nos presentó en el capítulo 100 de Arrow, es decir, en el crossover, habría viajado también en el momento que todos salen de la alucinación. Esta teoría es un desastre porque un sueño es un sueño, no puedes salir de sueño cuando tú mismo eres parte de ese sueño. Los sueños, sueños son. Días después de que todo el mundo lanzase su teoría, se filtró la verdad. Así que si no quieres saber los acontecimientos del capítulo número 10 de Arrow, no continúes con el vídeo. Bien, la filtración anunciaba que efectivamente la Laurel que vimos es la de Tierra 2 y que posiblemente Prometeo es el causante de liberarla y crear así una jodienda psicológica a Oliver que no sabe que en Laboratorios Star tenían a Black Siren. Mi teoría es la siguiente y estoy muy, pero que muy emocionado. Nos van a dar lo que los fans de los cómics deseamos, una relación entre Black Canary y Green Arrow, entre Dean and Laurel Lance y Oliver Queen. No creo que sea cuestión de pocos capítulos, sino que habrá que asentar la relación, pero visto que la decadencia de la serie coincidió con Olicity, lo siento por los Olicity aquí presentes, no tengo nada en contra de Felicity, pero esa relación murió, supérenlo, han querido recapacitar. Por cierto, del tema del resurgimiento momentáneo de Arrow posiblemente también haga un vídeo opinando. Dale a like si te gustaría. En fin, han recapacitado y lo han hecho muy bien, ya que si nos fijamos en los cómics, Canario Negro viene de Tierra 2 y cuando llega a Tierra 1 se enamora de Oliver. Esto es genial ya que en la serie también vendría de Tierra 2. Aparte, repito, aquí tendrían el verdadero grito de Canario, como en los cómics, y una actitud mucho más acorde con el material original. Estaba harto de la Laurel llorona, quería una Canario Negro valiente, sexy, poderosa, que hiciese temblar a Oliver con una simple palabra, con un simple comentario. Creo que en un largo periodo de tiempo, esta Canario se unirá al Team Arrow, y a su vez tendrá una relación amorosa con Oliver, que sin duda sabe que Laurel ha sido el amor de su vida. Sería una gozada para nosotros los Laurel Ivers, y sobre todo, sería una gozada para los seguidores del cómic, ya que Oliver y Dina son posiblemente una de las parejas más reconocibles del mundo superheróico, e incluyo tanto Marvel como DC. ¿Tú qué piensas que pasará? Déjame tus opiniones debajo de los comentarios o en redes sociales. Dale a like y suscríbete para más vídeos como este. Puedes seguir toda la actualidad del Agroverso en nuestras redes sociales. Y no lo olvides, no le falles a este canario.